¿Qué? ¿Qué has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Sí, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera manorar Te he visto por ahí Caminabas de su plaza y sonriendo y no seas muy feliz Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cae tan bien No te vayas que te voy a relojar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de tu nuestro? Y yo no puedo ser igual He tratado de olvidarte con tu amor Y no puedo hablar He tratado de levantarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!